Orgullo, las normas, como las suertes, algo que yo tengo Quienes decir, verdad, mi palabra, mi amor Esta vez tendrá que incorporarse con solo recuerdos Quienes decir, verdad, mi corazón, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Nacochemil, las viejo, mi amor, mi amor, mi amor ya Pero triste, y te deseo, casi larga Y donde están las niñas, cabrón personas, hastaxteras, cabrón Ven hade y 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